Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y hermana, estamos ahora sí con la revisión del primer episodio de la temporada número 4 de Los Más Gras. Así mismo, hermana. ¡Qué rápido, hermana! Increíble, te ves espectacular hoy. Amo tu peluca, amo todo. Aquí damos un full look de tu temporada, del promo look. Creo que de verdad, o sea, Génesis, ya hoy yo te veo y ya, o sea, está tan, digamos, tan popular que no asombra. Pero hermana, en el momento que ustedes sacaron esos looks, lo eran todo. Ustedes fueron películas en ese sentido, al menos en pantalla, en grandes plataformas. Yo no digo que ya de antes no había quien se pusiera algo así, en su club, en su colonia. Pero así, mainstream, ustedes impusieron mucho, tú y la gana, de verdad. Mucha moda. Sí, Red Raviduo fue con mucha propuesta la más dragadosa. De verdad que sí. Red Raviduo, como le dicen, hermana, pero bien icónica. Así le dicen, hermana, y yo así como de que... Tú sabes que la gente es terrible. Ay, sí, yo lo gozo y digo, ay, qué bárbaros, pero bueno, en fin. Así mismo. Y nada, hermana, pues aquí estamos. Un viaje nuevo para nosotras. Una nueva temporada, nuevas chicas. Nuevo todo. El camerino, Génesis. Sí, qué épico ese camerino. Hermana. Right on, güey, todo. O sea, en producción no hay nada que decir. Somos esclavas. Ahora, ya tuviste que, bueno, otro gran cambio. Ricky Lee, parte del jurado. ¿Qué te pareció eso? Fíjate que me encanta, número uno, que como producción, escuchar a su público, ¿sabes? Eso se me hace de millones, porque al final la Zabaleta dijo algo. Estamos para servir. Entonces, quieras que no, en cualquier negocio, el público manda, hermana. Y creo que escucharlos ha sido algo increíble. Ricky me parece que es un ícono, hermana. Es un ícono en el ambiente en México como transformista. Y me encanta que sea una persona con tablas escénicas, que tenga conocimiento, evaluando la pasarela. Eso ya está, hermana, que seguimos creciendo. O sea, como proyecto sigue creciendo. Y definitivamente, ahorita es capítulo número uno, pero estoy segura que su participación en el proyecto va, obviamente, a enriquecerlo. Así mismo, pienso idéntico a ti. Y bueno, pues ya los ataques... Full, hermana. Es que somos separadas al nacer. Como ya les había dicho, pues ya los desmadres y el drama y lo bueno y lo malo y lo regular, eso se queda para los videos live. Después de cada capítulo, cada martes, hoy venimos, puro talento, niñas, 100%, las propuestas, lo que hicieron, totalmente enfocadas a ellas. Y bueno, hermana, pues entonces, cuéntame, ¿con quién rompemos? Rompemos con Cypher. Cypher que nos está manejando esta... El baile, la danza de los chinelos. Creo que está muy bien elaborado, ¿sabes? Entonces, a diferencia de jurados, a mí no me dio botarga, o sea, porque obviamente sabemos que es un traje que es típico y es característico. Y, hermana, a mí se me hizo muy bonito la primera parte. Antes de que sea la revelación, se me hizo muy bonita. Se veía muy limpia, se veía muy bien hecho. Me gustaría saber si lo compró aquí en México o lo hizo allá, porque, hermana, está muy lindo. Muy, muy bien hecho. Hace la revelación y dije, ¡uh, chica! Creo que el vestido blanco daba para más, ¿sabes? Siento que estaba muy guapa de su cara. Me gustó el cabello. Me gustó el detalle del calzado, porque muchas de las veces no cuidan. No se cuidan esos aspectos. Yo siempre los cuido, por eso puedo decir, sí, los cuido siempre. Pero el detalle del calzado, hermana, que haga armonía, que haga juego, que tenga ciertos detalles, es bien importante. Y ella lo tuvo. Era el calzadito rojo, lindo, funcionaba muy bien. Lo único, lo único, hermana, que si me preguntas, el collar. Siento que el collar me botaba un poquito ese tono. El tono nada más. Si hubiera sido un verde, de lujo, que me hiciera un poco más de juego con lo que estaba vistiendo. Pero fuera de ahí, espectacular, hermano. De lujo. Me gustó mucho. Sí. A mí, en ejecución, creo que me faltó. Ella pudo haberse apoderado más de aquel mega escenario. No es nada fácil ser la primera. Y ser también la extranjera, que ya de por sí la hace muy única y muy diferente. Entonces, quizás tenía mucho nervio. Yo me imagino que según pasen los episodios, ella se abra más. Pero en ejecución, sí se me quedó debiendo. Su estética no me molestó. A mí me encantó la bata. Es muy parecido a como viene siendo casi que el vestuario tradicional de mi país. Yo lo vi muy bonita, muy mujer, muy espíritu libre. Me gustó el maquillaje. Estaba bien para las instancias, para cámara, para iluminación. Se vendía, encajaba perfecto en la cámara. No estaba muy pasado, tampoco demasiado suave. El pelo también muy bonito, muy bien cuidado. Pero ese muñecón que se puso para salir, creo que estuvo demasiado tiempo dentro de él. Entonces, se vio como que le estaba costando quizás trabajo. Y ahí fue donde yo más sufrí por ella. Pero fuera de eso, a mí la verdad me gustó. Yo no entendí cómo los jueces le dieron tan duro en la cabeza. Le arrepiaron duro. Yo decía, suéltenla ya, suéltenla ya. Ya están lastimando. Sí, fueron un poquitico fuertes con ella. Creo que no se lo parecía. Pero sí vi en ejecución cositas que pudieron haber estado mejores. Pero bueno, ni modo. Hermana, seguimos con Electra Vandergold. Que la verdad, hermana, creo que se veía bastante bien. Se veía muy bien ejecutado. Como dijo ella, es el camaleón. Es camaleónica. Creo que definitivamente espectacular. O sea, estaba muy bien hecho la parte de la calavera, esta danza del jaguar. O sea, muy bien, hermana. ¿Qué te puedo decir? Espectacular. A lo mucho me generó un poquito, un poquitito ahí. ¿Qué onda con el calzado? ¿Sabes? Que entraras sin zapatillas. Pero bueno, por otro lado digo, bueno, entiendo. Tiene que ver con la danza. Porque cabe recalcar que dentro de la pasarela tenemos una consigna. Que tienen que ejecutar danza. Por eso es la danza típica, folclórico. Entonces, pero fuera de ahí, me gustó bastante. No es mi favorito de la noche tampoco. Pero creo que estuvo bien ejecutado, hermano. Sí. Yo lo que agradezco es que a pesar de ser un payasito, ella fue como que no se detuvo en que, bueno, ya me pongo esta verga y salgo. Ella lo mejoró, lo elegó, le dio calidad. Ella llenó de piedra negra, la tela negra. Luego tenía unas cosas que eran como unas piedras blancas, pero no piedras preciosas. Piedra literal, piedra. Es que ¿sabes qué, hermana? Hay una diferencia. Y se veía tan perra. Se veía espectacular. Y como dices tú, le puso, le agregó al payasito. Pero es que está ahí de payasito a él, payasito. Exacto. Entonces, este era el payasito. O sea, genial. Y más allá de la estética, ya en lo que es ejecución como tal, que es en lo que yo me quiero enfocar, yo creo que ella se comió el escenario, lo llenó, dio puro lo que se le pedía. Ella cumplió con la parte del baile, pero además la seguridad que tenía, como salió moviéndose de esa manera así, está basta. Incluso, yo digo que de cierta manera muy sensual. Era como intenso, como fuerte, pero como un poco de como que te mojaba. Ay, yo no sé. A mí me encantó de verdad. Ella fue de mis favoritas de la noche. Sí, la verdad que le hizo espectacular. Y siento que en ella alcanzamos obviamente a ver que tiene tablas escénicas, hermana. Se nota. Sí, muy perra, muy boa. Vamos con la tercera. Y ella es Georgina, la cual nos vino manejando la danza de los viejitos de Apple Michoacán. Hermana, a mí, pues no sabía al principio. Dije, ok, se ve bastante bien, interesante. La verdad, la verdad, hermana, me gustó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo que a nivel look se ve muy bien hecho. O sea, te hablo de la pieza como tal. Se ve bastante bien ejecutada. Me hubiera gustado que usara el sombrerito que es como parte del atuendo, que es como algo muy específico, sabes, que es muy característico. Pero sin duda alguna lo manejó muy bien con las trenzas, el cuerpazo que se le veía, se veía muy bien. El vestuario, el segundo, también muy bien. Con esta onda como del reboso. Me gustó mucho. Hay propuesta, hay propuesta. Sí. Yo la verdad me estaba viviendo full cuando salió. Me encantó el bastón, la careta de viejita. Me gustó de que le prestó detalle a cositas que a uno le puede parecer mierda, pero en un escenario funcionan. Y más cuando estás compitiendo con tanta gente alrededor. Y fue que ella literal se envejeció. Ella se hizo todo el cuello con maquillaje lleno de pliegues, de arrugas, de piel colgante. Y ese detallito yo lo agradecí mucho. A mí me gustó también ese look lleno así como de pura o tiras y recortes en telas coloridas. Eso me gustó. En ejecución sí se quedó debiendo mucho. Creo que desaprovechó mucho aquel perro escenario. Y ya en el segundo look a mí también me gustó. Yo lo hallé bien, lo hallé correcto. Me encantó sobre todo el chal gigante ese que le corría. Creo que era un bonito vestido. Era una propuesta muy linda, muy mujeres. Y lo único que quizás me chocó un poquito fue esta parte de encima. que no se ayudó quizás en cubrir un poco o en afinarse porque se veía demasiado perchero. Se veía muy ancha. Pero fuera de eso, a mí la Georgiana me gustó. Seguimos con Iris. Fíjate que salió y yo dije, ay, voladón. Dije, la señora cara de papa, increíble, hermana, con esa máscara gigante. Se la quita, rostro, esa trenza, hermana. Yo dije, güey. O sea, es un atuendo muy padre. Se ve muy bien. Un manejo de la trenza genial. Me gustó mucho. Yo realmente de este, no tenía mucha información específicamente de este atuendo. Y me puse a ver, a investigar. Y definitivamente está muy chido, hermano. Está muy padre. Me gustó bastante. Me gustó nuevamente el detalle de la sombrilla. Como te dije, ella nos viene manejando ese ojo místico. Y nuevamente nos lo vuelve a dar. Creo que el efecto ya lo hemos visto mucho. Pero bien y la vi muy suelta y sobre todo divertida. Fue de las pocas que supo aprovechar el escenario. Que también le dio como que, digamos, como que de cierta manera vida a la pasarela. Porque si tú me sales y solo me haces el centro y te me olvidas de los laterales. Es como que no. Si mira todo lo que tienes este año. Todo lo que tienes en esta oportunidad. A mí me gustó mucho la propuesta de ella. Yo adoré. Yo temblé. Es algo que se ve muy bien a pesar de haberse hecho con poco. Porque ella lo dijo. Yo vengo con mucho hechizo. Porque la economía está dura. Y ella es la prueba de cómo lo que necesitas es creatividad. Y también seguridad en ti. Porque no había nada de caro. Pero estaba muy bien logrado. Muy bien ejecutado. El detalle de la trenza que fue espectacular. Y es algo que puede ser muy traicionero. Porque esas cosas tan largas a veces se te enredan. Y armas un desmadre horrible. Ella tenía seguridad con la trenza. Y a mí de verdad ese casquete que sacó como si fuera de una piedra gigante. Me encantó. Y en general muy buena. Yo me la disfruté. Pero así como que a todo dar. Totalmente hermana. Se notó que ella es una chica que practicó. Ella se preparó. Ella se preparó. Sabes que sí. Continuamos con la siguiente. Y es la carrera hermana. Juana de Iguana. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo la viste? Mira, a mí no me gustó nada. Yo de verdad creo que había mucho nervio. Había mucha falta de entrega de seguridad en ella misma. De creérselo. Yo primero dije ¿Por qué no hay zapato? Luego me dijeron que bueno, que ella no fue la única. Que tampoco lo utilizó la letra. Y ok. Yo quisiera ver el original. A ver si se baila así. Pero hay algo que me faltó allá abajo. Quizás más verde. Ya que ibas a estar descalza en el pie. Que la propuesta en general no me gustó. Ella se arrastró. Trató quizás de intentar hacer. Vaya como que un intento de moverse. O caminar como una iguana. Pero eso era una iguana que estaba infartando. Eso era una iguana que estaba teniendo. ¿Qué te puedo decir? Estaba insolada. Sí. Era una iguana sufriendo en una caja. No, yo dije. Ella se va para la casa. Me la imaginé. Mi hermano es la de esas iguanas. Era una iguana de zoológico. Ay, no hay pie. Te juro que. Ay, controlate Génesis. Porque estás muy risueña. Te juro que yo la vi y dije. Ay, Dios mío. No puede ser. O sea, mira. A mí, Henry. Créeme que la aprecio mucho. Me cae súper bien. O sea. Pero fuera de eso. Y viendo el reto, hermana. Creo que se quedó corta con este reto. Como dices tú. Mira, la danza de la iguana. Hasta donde yo sé. El baile de la iguana. Tiene que ver con esta parte. Como muy juguetona. Hombre con mujer. Donde el hombre. Pues como que se mete abajo de la falda de ella. Con movimientos como de iguana. Como apareando. Como quizás como de apareamiento. Algo así. Como juguetona. Ajá. Pero siento que. Que se quedó corta en el desarrollo. No lo entendimos, hermana. No pudo nada más llegar y tirarse como una iguana. Así. Hermana. ¿Sabes? Y no será. No. Hermana. Y no será que muchas sabían la tradición. De que nadie se ve en el episodio uno. Y quizás ese fue el runway al que menos atención le prestaron. Ay, hermana. O no hay orden. ¿Tú qué lo pasaste? ¿Tú sabías en qué episodio iba cada look? ¿O allí podía cambiar todo? Ah, no, no, no. Claro. Yo, yo, este, en mi experiencia, sí tengo como una, una idea como previa. De lo que ve en cada capítulo. Claro. Pero puede cambiar. En mi, en mi caso, cambió. En mi caso, en su momento, cambió el orden. Y este, no de todos, pero sí de algunos. Algunos varios. Sí. Porque es difícil. Es difícil. Una cosa así. Y te ponen el riesgo de echar a perder tu sueño. Por eso es que uno dice, coño, porque duele, hermana. Porque te estás jugando mucho. Y al final es un año difícil. Es un año complicado. Es un año donde cada peso que se gastó se sintió en el corazón. Y entonces, coño, si ya hiciste sacrificio de llegar hasta allí y meterte todo lo que te habrás metido de dinero para lograrlo, tú tienes que tratar de darlo todo. Y si sabes que el luz está débil, pues, tú sabes, dosifica la intensidad de a la hora de venderlo. Porque aumenta, hazla grande, porque es duro irse en un primer episodio. Suerte que aquí no se va nadie. Pero es duro. Es duro. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Yo la vi ahí y dije, ay, Dios mío. Yo no le eché en ride a mi amiga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Continuamos con la morraliza, hermana. No, permanecí, hermana. Permanecí. Me gustó bastante, te voy a decir. Me gustó mucho que jugara con esas dimensiones, con lo que es las proporciones. ¿Me explico? O sea, era tan grande que se le veía la cintura microscópica. La parte de arriba también se veía bastante interesante. Y nuevamente en ella vi lo del calzado. Un calzado también pensado para este atuendo. Era la plataforma grande. Bien. La verdad me gustó mucho este atuendo. Yo, de verdad, para mí fue el favorito de la noche. En cuanto al look, para mí esto fue un trailblazer. Yo creo que no. Esto va a picar el mar. Esto va a dividir. Esto va... Aquí van a correr cabezas. ¡Qué propuesta! Nunca yo creo que había visto algo igual. Me gusta que se vayan tratando de imponer moda, de hacer algo diferente a lo que ya está hecho y dicho y visto. A mí esta niña, te lo juro que me tiró, me lanzó así, pero de una escupida a la pared y me quedó así como calcomanía. Yo tiesa pegada y te lo juro que espectacular, espectacular. El volumen le ayudó porque ella no lo vendió para nada. No hizo de lo que se le pedía. Pero había tanto volumen que engañaba al ojo. ¿Entiende? Y tú decías, ah, me ocupó espacio. Pero sí le faltó, que si el bailecito, que más seguridad para ejecutarlo. Pero mi vida desde lo que es... O sea, que venderlo en ejecución, no. Pero la propuesta, ese look, mi amor, esa niña que me camine por arriba. Soy su perra esclava. Con todo y la crinolina, hermano. Con todo, hermano. Con todo, con todo. Aquello era de verdad, vaya. No, 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 no. Ya quiero ver las copias por ahí venir. Ella es Letza Fox, hermana. Fíjate que después de haber visto a la Moraliza, aquí como que dije, uh, chica. Qué shady son poner esa niña detrás de la Moraliza. Ok, hermana. O sea, se veía súper chiquitita. No, yo dije, ay, Dios. Me gustó que hizo algo distinto, ¿sabes? Que tomó el micrófono, hizo algo diferente. A lo mejor, como que de repente, pues, cortó el ritmo de la música. Pero bueno, es su show, ¿no? Y ella es la que manda. Claro. Y creo que se veía guapa. Siento, no sé si traía cuerpo abajo porque yo la sentía muy pareja. Sí. ¿Sabes? Al momento de caminar, yo la sentía, pues, pues, muy huerquillo, hermana. Yo decía, parecía un... Muy varón. El soldadito de plomo le puse yo. Yo dije, ay, el soldadito de plomo. Udi, el vaquero, hermana. Ay, Dios. Dije, Dios mío. O sea, sí le hacía falta como que un contoneo más femenino, ¿sabes? En la parte del runway. Sí. Pero hacía... A nivel look, yo lo sentí, pues, muy débil, hermana. Te digo, además, vine después de un atuendo que es en la Morraliza, que viene espectacular. Vemos a una Electra que también viene turboperra. Entonces, yo la sentí sumamente abajo en cuanto a nivel. A mí me dijeron de que cumplía con lo que estaba representando, que por lo menos en eso, o sea, estaba bien. Pero yo sí me causó mucho ruido la estética de ella para esta pasarela. Yo no, no. Yo siento que ahí faltaba una piedra para hacer el engaño al ojo. Faltaba proporción. El hecho de cantar, la seguridad que tenía. Yo vi como que fue de las pocas que aprovechó ese perro runway que le están dando. Y yo dije, bueno, si bien su look no me da nada, por lo menos en entrega, como esa calidez, ese calor humano ahí, si ella me ganó. Y continuamos con Lupita Kush, hermana. Pues mira, a mí me gustó que utilizara ese atuendo. Porque obviamente es de aquí de Jalisco, es el típico, el tradicional del bailable del jarabe tapatío, ¿no? Me gustó mucho. Siento que en la ejecución sí le faltó un montón, hermana. Siento que tal vez no ensayó, no se preparó. Siento que le hubiera ayudado mucho estéticamente, a mí, a gusto, un cabello oscuro. No, no claro. No claro. Sabes, un cabello negro. Un cabello negro era el ideal para este atuendo. Siento que me hubiera gustado que la falda tuviera más cauda, ¿sabes? Fuera más grande, que tuviera más detalle de los solanes. No solamente en la parte de abajo, sino arriba. Tal vez jugar con, con este, como te digo, con más falda, ¿sabes? Que tuviera más movimiento. Y obviamente, pues sí, la ejecución ahí no, pues no la aprovechó, hermana. Porque no, pues no vi el baile, hermana. Sí. No, ejecución no hubo ninguna. Y ni siquiera se veía disfrutándose el runway. Tenía una cara como de dolor, como de miedo. El maquillaje muy bueno. La peluca, si bien no era un color que yo también me hubiera gustado ver, pero estaba muy bien, muy bien peinadita, muy bien lograda. A mí me gustó el look. Yo, de nuevo, me recuerda mucho mi tierra, la bata cubana. Y de verdad que los vi bonitos. Todo este detalle. Y en blanco, ¿no? Sí, todo el detalle del arcoíris por los bordes de todo el look. Muy bonito también. A mí el look me gustó. Yo, la verdad, no puedo decirte que no. Sí, me gustó mucho, pero en ejecución le faltó mucho, ¿no? Le faltó todo aquí a Lupita, la verdad. Ay, la verdad que sí, hermana. Sí, le faltó bastante. Seguramente estaba muy nerviosa, pero bueno. Vamos con el siguiente. Y él es Paper Cup. Que te voy a decir que súper bien, hermana. Me gustó mucho. Me gustó mucho el atuendo. Se me hizo fabuloso. Se me hace un chico, como te lo dije, muy creativo. Y creo que en esta pasarela, pues, lo sigue mostrando. Cuando empezó a dar las vueltas y veo aquí los voladores. Papá Antla también súper bien, hermana. Se ve que ensayó, se preparó. Porque obviamente, o sea, no solamente va a meter la mano de Oquis. O sea, el chico lo ensayó, lo preparó. Siento que se quedó un poquitín, mana. Siento que tiene una pasarela muy grande. Tiene una escenografía también más grande. Entonces, es tan perra la escenografía. Como les dijeron, tienen también una pasarela más grande. Tienen que crear algo adecuado a lo que tienen. Porque si no, hermana, tanto la pasarela como la escenografía te comen. ¿Me explico? Se quedan como chiquitos. Entonces, siento que solamente le hizo falta un trabajo distinto en cuanto a la pasarela. Que fuera más llamativo. Porque él no traía ni ratones canaldinas, ni traía el poste, ¿sabes? Colgando. Simplemente, siento que se quedó un poquito corto en la ejecución. Pero a nivel creatividad y vestuario, divino, hermano. A mí me encantó más que nada la creatividad. O sea, toda aquella pieza de la cabeza, muy bien logrado, muy bueno. Selección de colores espectacular. A mí me recuerda mucho mi infancia porque había un aparato en el parque de diversiones cuando yo iba de niña. Que era así. Era un palo con una cabeza en el medio que giraba. Y era una cuerda gigante. Y tú estabas como en una sillita voladora haciendo las puntas. Y yo le dije, ay, me acuerdo eso de mi niñez. Yo no soy mexicana. Seguro que en México tiene otro significado. Pero a mí, tú sabes, a mí me dio, ¿cómo te puedo decir? Me divirtió. Porque me acordó esa etapa mía de la niñez. Pero en general, muy bueno. La ejecución, quiero pensar que lo detuvo un poco. A lo mejor el peso de lo que traía. Yo quiero creer que es que estaba pesado. Y eso le impedía un poco. Porque sí, también me pareció que pudo haber aprovechado más. Pero en general, muy bueno. Muy bueno. Sí se lució. Sí se lució. Así es, hermana. Y continuamos con Rebel Mork. Hermana, fíjate que me gustó cómo entró. Me gustó mucho el detalle de la mascarita. Me gustó mucho cómo se dio el tiempo también de crearle el rostro a la mascarita. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Creo que el baile sí se quedó ahí como que corto, hermana. Como te decía, le faltó producto de gallina, hermana. Porque esos bailes son con mucha fuerza. Son bailes fuertes, con enjundia. Pero fuera de ahí, el vestuario, bien. Creo que la propuesta también era bastante buena. Me gustó mucho más de la cabeza hacia arriba. Del cuello hacia arriba, hermana, fue donde más me gustó. Me gustó también bastante lo que viene siendo el tocado que usó. Se veía con bastante movimiento. Se veía divertido. Se veía con colores vibrantes. Se veía muy vivo. Fuera de ahí, pues te digo, siento que le faltó muchísimo más aprovechar la ejecución. Se quedó muy corto, hermana. A lo mejor está súper idéntico al original. A lo mejor está súper fiel a la danza, al folclor que ella estaba representando. Disculpen la incultura. Pero desde el punto de vista estético, más allá de si es o no igual al folclor que representaba. Desde el punto de vista estético, para mí no era mi taza de té. Y en ejecución le faltó. O sea, era uno de los bailes, por lo que pude ver, más complicados de todo lo que había para ofrecer. Sobre todo en la fuerza. Y ella no lo dio. Pasamos con la siguiente. ¿Estás de acuerdo? Sí, hermana. Ella es Sirena, Sirena Show, hermana, que viene nuevamente, bueno, una hermana de aquí de Jalisco. Fíjate que, ay, no sé, aquí me pueden arrastrar, pero fíjate que hubo algo, o sea, ella sale muy cubierta y todo el rollo. Y al principio me hizo como, no me hizo match la parte superior con la inferior. Porque eran dos trajes totalmente distintos y siento que no funcionaban muy bien juntos, ¿sabes? Entonces, ella hace la revelación y yo digo, ah, ok, perfecto, ya te quedaste con el atuendo también de Jarabe Tapatío, ¿sabes? Me gustó mucho la ejecución. Siento que a nivel baile creo que fue de las que mejor, hermana, para mi gusto, fue la que mejor ejecutó la parte de la danza en el reto. Y eso mínimo, pues mínimo, se ve en el faldeo, hermana. Esta mujer faldeó realmente con el vestido. Siento que a nivel, parte superior, siento que los listones del cabello como que me hicieron un poco de ruido porque no tenían como ni que ver con los tradicionales, ¿sabes? Originalmente van trenzados lo que viene siendo el listón con el cabello. Y aquí se veían que sí van totalmente aparte, pero no sé, se veían como sin mucha forma, ¿sabes? Entonces, el atuendo sí es muy fiel al original, totalmente. Esta parte de aquí, con mucho volumen, si tú puedes dar cuenta, lo puedes comparar con el que presentó Lupita. Y son dos versiones, cada una, pero te fijas como en el de Sirena trae como la diferencia. Esa, ese doble faldón abajo, que incluso viene con un color distinto. Te fijas que trae como un diseño con los, con los listones, que es de lo que te hablaba, ¿sabes? Ese es el traje típico de aquí de mi tierra, de Jalisco. A mí me encantó desde el momento en el que ella se quedó toda de malva, toda de morado. Cuando ella ya estaba full morada, ahí fue cuando ella soltó a la fiera. Porque primero estaba como la canción de Lupita de Alesio. Pero ya cuando ella se soltó, mamá, aquel vestido ya que todo el look era completamente morado, ahí fue donde ella dijo, esperen un momento, que este escenario hoy lo tengo yo rentado hasta el final de la noche. No es de nadie más. Mamá, qué ejecución, qué baile, qué seguridad. Se ve que hay tablas, se ve que hay talentos, se ve que hay propuestas. La historia que contaba, al final cuando se va y coge al veneno y se le tira hacia atrás con el chat de tequila, yo grité de cómo me encantó eso. Ella le dio duro con el martillo al piso. Qué perra. Y el faldeo, hermano, el faldeo. Todo eso, el zapateo, el faldeo, todo. Ella estaba, mamá, ya sabía para lo que ella estaba ahí. Creo que hay que saber editarse. Hoy le ayudó, mañana puede que no. Yo no hallo que esa salla en vinil, en cuero negro, iba ahí. Tampoco lo primero que sacó me gustó porque se le veía que estaba pasando trabajo, se veía incómoda. A lo mejor es muy regional, muy folclórico, muy de la propia idiosincrasia, del crisol de la tierra de ella, pero la hacía verse incómoda. Pero fíjate también, cuando la abre hermana, inclusive ese juego de colores, blanco con azul, realmente siento que ya eran demasiado, hermano, ni siquiera hacía un buen juego. Había muchas cosas ahí. Ya eran muchas cosas. Entonces, definitivamente, como dices tú, a veces sí hay que aprender a editarse. Ella hubiera salido directo ya del look morado, mamá, y ahí hubiera estado impecable. Ahí no iba a haber detalle que le cogiesen. Pero no, señores, edítense. Yo sé que todo el mundo quiere hacer reveal, que todo el mundo quiere hacer mil mierdas, pero a veces menos es más. Y me duele porque ella tenía todo para impactar, pero se dejó llevar y se puso todo aquella verga encima. Y a mí ahí me perdió. Cuando ella me trajo a mí, me sacó a la vida. Cuando ella me sacó de la muerte y me trajo a la vida, fue cuando ella se quedó en el look morado. Y de ahí para allá, mamá, esto es historia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Continuamos con Tiresias, hermana. Una chica más que nos trae. Pues su arte, hermana, con la danza del venado. Y me gustó. Quiero encontrar las palabras correctas. Me gustó del cuello hacia arriba. Me gustó mucho la ornamenta. No veo con ellas puertas. Me gustó mucho el maquillaje. Se veía bastante bien. Y ya. ¿Tú qué opinas, hermana? A mí me han arrastrado. ¿Por qué? A mí me han arrastrado porque todo el mundo dicen que el look es idéntico al original. Yo encontré después cosas así, pero también encontré cosas más serias, más recatadas, más folclóricas en sí. Hay uno que está en blanco. Yo creo que a lo mejor lo que ella hizo es como se visualiza hoy en día, sobre todo desde la danza. Pero yo no creo que ese haya sido el original con el que salían las mujeres de aquel entonces todas encueradas. ¿Entiendes? Claro, porque además tú puedes... Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí la gente me arrastró. Señores, yo lo siento. Yo pido una disculpa si puedo sonar estúpida, pero la verdad... Mira, yo entiendo que cada quien le haya puesto su toquecito personal. Algo que dijera, esta soy yo, de ahí viene la net. Eso es muy de ella, que a ella le encanta ponerse todas esas medias así. Pero... Claro. Yo sigo teniendo problemas. Ok. Digamos que la net la representa. Perfecto. No hay pedo. Digamos de que el look es idéntico a como tenía que hacerse. No hay pedo. Pero ¿cómo justificamos ese pelo? Que parecía de una peluca que estaba ya en las últimas. Pero ese pelo, señores, estamos en la más draga cuatro. Estamos en una producción de primera que deja a Drag Race chupando teto en la esquina. Mirando de lejos, hermano. Mirando de lejos. Tenemos a un público exigente, a un público que ha aprendido con el paso de los años. Entonces, tenemos a todas nosotras las pendejas que después salimos a rajar. Que ya no solo somos Génesis y yo, hay mucha gente haciendo ya este contenido. Entonces, no, hermana, no. Yo por ese look te lo juro, yo mando una gente para su casa que se vea así. En el talento, yo la vi segura. Ya, a mí la verdad me molestó un poco, pero dicen por ahí que es idéntica. Vemos un poco, hermano. Pero yo no sé tampoco si, no sé. A mí no me gustó, lo siento, pero igual le pido perdón si sus fans se ofendieron, si ella se ofendió. Pero a mí no me gustó, no puedo ser hipócrita, no puedo ser hipócrita. Si respetó la danza, qué bueno por ella, me alegro. Pero yo no lo hallo a la altura de una cuarta temporada de la más draga. No, estaba desnuda con un taparrabo y una malla vieja y rota. Yo siento que iba viendo mucho el piso. En varias tomas se veía que iba mirando el piso y tal vez el tacón que traía con la plataforma se sentía insegura, tal vez. Quería manejar esta pisada, ya sabes, dando la intención del venado. Bien, bien por la idea, bien por la intención, pero definitivamente a nivel episodio y a nivel reto, a mí tampoco no me gustó, hermano. Y comparto contigo el arrastre, pero a mí no me gustó tanto la verdad. Sí, la verdad, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver qué pasa a futuro. Puede que haya retos en los que a ella le vaya bien, pero yo veo aquí un serio problema de estética, ¿entiendes? Al menos que venga y nos reeduque y nos enseñe a aprender a valorar lo básico, lo pobre, lo común. porque el drag de ella es muy así, es muy de puta de la calle de la esquina, ¿entiendes? Y yo no sé si el público estará preparado para esa estética cuando uno tiene la vara tan alta siempre con lo que la gente saca en la más draga. Ella podrá ser talentosa, podrá prometer, podrá ser una contrincante fuerte, pero cuando ella siempre se ve en el escenario rodeada de las compañeras, ahí es donde siempre vamos a ver el patico feo, donde siempre vamos a ver lo que rompe el grupo, porque yo no hallo de que no, no puedo, ojalá y me pruebe que estoy equivocada. Lo bueno es que yo no tengo nada personal contra nadie, el día que ella me vuelve la peluca, yo aquí le lloro, pero hoy a mí de verdad no, no puedo, no puedo. No, y fíjate, creo que a final de cuentas estás en todo tu derecho hermana de opinar, porque a uno le gustan unas cosas, a otro le gustan otras y es muy normal. A ti te gusta, no sé, la Pepsi, a mí la Coca, y no es que estemos mal, ¿sabes? Igual allá en casita, tal vez al público espectador le encantó, tal vez a otro público no le gustó, y es lo padre, a final de cuentas tenemos ideas diversas, gustos diversos, ¿no? Como te dije yo, a mí tampoco me gustó, no me agradó, pues en absoluto, pero vamos viendo qué nos trae, a final de cuentas, como te digo, lo bonito es la diversidad, tenemos de todo, cada una tiene su estilo, algunas que usan muchas esponjas, algunas que no usan esponjas, algunas que traen las redes espinolinas, la gran producción, algunas que no, vamos viendo, a final de cuentas esta es una competencia y va a ganar, pues la que tenga que ganar, ¿me explico? Y vamos viendo ahora sí hermana, y vamos a ver ahora sí. Y bueno, pues el Baron hermana, ¿qué te pareció? ¿estuviste de acuerdo? Yo sí estuve de acuerdo. Ay hermana, 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 pues, pero también siento que hubiera puesto a Masha en el Baron, sin embargo, pues definitivamente, Juana la Iguana sí hermana, definitivamente sí, no hay ni por dónde, y con Lupita, pues, pues creo que pudo haber mandado a otras también en su lugar, pero, pero bien, no pasa nada, está bien. Yo por la Iguana sí, Lupita no me molesta, porque le faltó ejecución, pero creo que si habían personas que merecieron estar más ahí, con Lupita. Así es. ¿Sí me entiendes? Ahí había gente que tenía que estar ahí, ni Georgiana ni Lupita, yo creo que eran las que de verdad tenían que estar ahí. No sé si te diste cuenta que cuando estaba Georgiana en el, en el, se estaba riendo. Sí. Me ha dado mucha vida. Yo me di cuenta, yo me di cuenta, y a mí la verdad, tú sabes, a mí me chocó un poco. Ay, me dio mucha risa. Yo lo vi, y a mí me chocó un poco, porque yo lo sentí como que irrespetuoso. ¿Sabes lo que te digo? Ay, no, yo creo que estaba nerviosa. Es de nervio, es de nervio, es de nervio, pero a mí se me hizo un poquitico irrespetuoso, porque lo vi a burla contra el jugado, no sé. La segunda sí fue ya otra historia, pero esa primera risa sí la vi burlona. Ay, yo la vi, me dio mucha vida, hermana. Yo dije, ay, la puta está riendo todavía. Dije, eso es chingona. Esa es la actitud. Eso, mamá. Esa es la actitud. Y ganó la sirena, ¿qué te pareció? Yo estoy de acuerdo. Creo que fue la que mejor ejecutó y bueno, salvo el fiasco de la entrada, yo creo de que el look también estaba muy bueno y muy vaya fiel a lo original, creo. A mí me parece bien. Estás de acuerdo. Le dabas tus cinco estrellas. Porque es lo que me pasa, que lo dije cuando estaba en vivo. La que dio mucho en look, le faltó en venderlo. Y la que dio mucho en la venta de todo, en expresión, en ganarse el stage y tal, le faltó en look. Entonces yo creo de que ese nivel, quien más lo llevó al medio literal fue Sirena. Ella fue la que halló el medio perfecto entre todo lo que se buscaba. Pues mira, yo siento, hermana, que mis cinco estrellas, yo se las doy definitivamente al papelito, sí, a Paper Cut. porque me gustó mucho. Me gustó mucho. Siento que fue muy creativo. Siento que pues tuvo también sus fallas, ¿sabes? En cuanto a la ejecución. Pero no me molesta que haya, que haya tenido el win Sirena, porque también sé que en ejecución lo hizo muy bien. Para mí, siento que en look fue mucho más fuerte el papelito, pero en ejecución fue Sirena. Entonces cualquiera de los dos, bien por ellos. Y te digo, pero para mí, mis cinco puntos, para el papelito. Ok. Y bueno, episodio uno, como sabemos, como sabemos siempre, episodio uno, se salva a la gente, nadie se va a la verga. Y bueno, pues aquí, la cosa muy RuPaul, muy temporada nueve, muy Cynthia LeFontaine. ¡Atácate! Un Aparecers de la nada. Y ahí, pues bueno, estaba Veracruz, y estaba Aurora Wonders. ¿Qué te pareció? Hermana, pues yo vi, bueno, vimos muy poquitito, fueron segundos solamente. Fíjate, le hubieran recortado al principio, hermana, nos hubieran dado un poquito más ahí con ellas. A mí me hubiera gustado que hicieran un runway también, y tal vez que hicieran una dinámica de elipsing, de doblaje, contra las que estaban en el bottom, ¿sabes? Pero así, por lo poquito que pude ver, la danza del venado de Aurora, yo la sentí muy, pues muy corta, hermana. O sea, lo que alcancé a ver así tan poquitito, yo dije, ay Dios mío, Simba, Mufasa, no entiendo, no, definitivamente me quedo con el venado de Tiresias, si me puedes escoger. Sí. Y a Vera, en cuanto a Vera, pues yo la alcancé a ver bien, se veía más producida que su compañera de ingreso, y pues nada, fue con lo poquitito que alcanzamos a ver, hermano. Sí, yo a Aurora siento de que ella le dio pues la cara opuesta de la moneda al tema de la danza del venado. Tiresias lo llevó más literal a la danza, a como lo pudieran vender si lo estuviera presentando un ballet en un teatro. En un teatro. Sí, en un teatro. Y yo creo de que entonces la aurorita lo hizo más a lo típico, a lo tradicional, a lo que yo de hecho encontré, por ejemplo, cuando le daba a buscar en el Google. Pero sí se veía un poquitico, quizás pobrecito. La ejecución, hermano. Ajá. Ni a mi sobrina la mando hacia el cine. Sí. Y en el caso de la Vera, yo no conozco la referencia, pero sí creo que obviamente al lado de Aurora se la comió. Estaba bien emperrada la niña. ¿Entiende? Ella yo creo que es una gente que estaba lista para venir a hacer este programa. Ella ha audicionado mucho. Sí, ya le tocaba. Intentando varias veces entrar. Es un nombre que la gente pide también mucho en redes. Y tú sabes, y yo estoy feliz porque ella esté. Y bueno, nada, mi hermana, te amo. Mi corazón se va a estar hasta Guadalajara. Te quiero. Sigan a mi hermana en Instagram, genesis.foss. Su negocio de pelucas, ponte, guión bajo, ponte. Y ya tú sabes. Así es. Envío a todas las repúblicas de México. Así es. Es Anika Leclerc y hermana, unas palabritas entonces antes de que nos vayamos. Hermana, pues nada, gracias por sintonizarnos, gracias por la invitación nuevamente a esta temporada. No olviden dejarnos sus comentarios, vamos a estar mi hermana y yo ahí bien pendientes. No olviden compartir este video, darle manita arriba, suscribirse, hacerse miembros de todo. Y también estén bien pendientes en mi Instagram porque voy a estar visitando algunas de sus ciudades con aquellos grandes capítulos de revisión y de opinión y las grandes transmisiones. Y si quieren que vaya al suyo, también ahí escríbanme, al contacto, ya saben. Y pues nada, hermana, terminamos por hoy. Cuando llegue, de hecho, ese momento me lo dejas saber con anterioridad para hacerles nosotras acá la promo. Claro. De cuando vayas a hacer la presentación para las transmisiones allá en los clubs de México. Claro. Y acá lo hablamos, hermana. Le damos promo. Entonces nada, nos vamos a la verga. Los queremos mucho y nos vemos la semana que viene. Un beso. Bye.